La sensualidad de cielo Continuamos con las guapísimas chicas El aplauso fuerte para recibir a Kenia Eso, damas y caballeros con ustedes La guapísima Doné ¡Den aplauso! Claro que sí, un aplauso muy 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 especial Un aplauso muy muy especial Por favor a todos nuestros compañeros Que hacen de esta cena Una cena deliciosa A nuestros compañeros de alimentos Y bebidas ¡Den aplauso! 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 Sonido ¡Gracias!